Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo el octavo episodio de Horizon Zero Dawn para Playstation 4. Continuamos como siempre y como veis en pantalla donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar en esta ocasión con la trama principal de la aventura. Así que adentrémonos ante esta nueva ciudad que tenemos delante y a ver con qué nos encontramos en ella. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar a este señor conocido como Owlin que al parecer nos ha traicionado. Debe ser inspeccionada. Esto es ultrajante, somos ciudadanos leales. ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Sentarme a esperar que todo se estropee? Creía que Meridian recibía a todos los Kharja. No tenemos nada que ver con lo que le pasó a Ersa. Bueno, vamos a seguir avanzando. La ambientación, lo vuelvo a decir, chicos. Es una auténtica pasada. Me recuerda un poquito... Está pasando aquí. Owlin está ahí dentro, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Pues vale, chicos, lo que os decía, que me recuerda mucho la ambientación ahora mismo a The Witcher 3. Si habéis jugado al juego, entenderéis por qué. E imagino que habrá alguna misión que nos va a llevar a aquella extraña estructura que vemos allí. Ya veréis cómo... Ah, aguja, amigos míos. Ya sabemos cómo se llama. Seguramente hay algo interesante, pero bueno, ya lo comprobaremos en otro momento, obviamente. No parece muy difícil. Mismo. A la luz del reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los cartas sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Eren da muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Eren. Llámalo, debo hablar con él. Ja. Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? Sí, claro que sí, guapi. Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar, a solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien. Solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? He oído lo que le pasó a Elsa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando traspiés. Yo... También perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado? Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. ¿Hay algo que me quisieras contar? Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí. Por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... es un amigo. No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... él... esto... No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. Marchando. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale, vamos. Arreando que es que erudió. Venga. ¿Os habéis fijado que al principio de la conversación no parecía tan... borracho barra beodo, como lo llaman así en las películas medievales? Como al final. Todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. Qué cantidad de soldados. ¿Qué pasa? ¿Que esto es el cuartel general o algo? Se comparece, ¿no? Es curioso. Está bien hecho que esté a la entrada de la ciudad. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera de la ciudad. Cuidadito con lo que dices, ¿eh? A ver si voy a tener que darte un regalito. ¿Y ese murmullo que hay por ahí? ¿Qué es? ¿Por Ersa? ¿Hasta cuándo sangre por sangre? Venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más escoria despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Bueno, a ver si nos lleva ya a la casa. No creo que esté muy lejos, sinceramente. Vamos a dejarle que pase porque se lo daba con calma al hombre. Ahí está. Vale. Una casa sin ventanas, amigo mío. No es una casa. Vale, ¿cómo vamos a entrar? ¿Llamando a la puerta? ¿Al timbre? O bueno, así también. Ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. Oye. Compensa tener contactos en la corte del rey Sol. Menuda casita chula tiene aquí el señor Olin, ¿eh? No veas, por cierto. ¿Qué tenemos ahí? Esta esquina de la alfombra está deshilachada. Y veamos qué hay debajo. Obviamente, estaba claro, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que... Un momento. No puedo mirar arriba. Mirad, chicos. Ahí hay algo. Vamos a subir a la planta de arriba. Ya que la llave no creo que esté por aquí. Pero bueno. A lo mejor la encontramos. ¿Quién sabe? Llave, 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 llave. Las caladitas. Ya veréis cómo... Ya me imagino yo lo que va a haber que hacer. Es curioso que se supone que hace tiempo que no hay nadie aquí. Y el fuego está encendido. Pero bueno. Parece un retrato de la familia de Olin. Qué monos ellos, ¿no? Tiene mujer y hijo. Hijo es una niña, ¿no? No sé lo que es realmente. Bueno, quizás lo descubramos algún día. A ver qué hay por aquí arriba. Oye, lo he dicho. La casa, chicos. Está chula, chula, chula. Muy bonita. Muy... ¿Cómo decirlo? Muy acogedora. Vale, ya me imaginaba yo. Que tendríamos que tirar algo sobre la trampilla. Podría hacer mucho daño si se cayese. Sí. Vamos a darle un empujoncito. Son como lingotes, ¿no? Espero que no sean de oro. Por favor. Sean de bronce o algo, quizás. De hierro. Porque si es oro, vamos, este tío es el más rico del juego. Ya os lo digo yo. Uy, vaya. Ha faltado poco, ¿eh? Ops. Culpa mía. Tendremos que haberla avisado de poco más y si la tiramos encima. Pero bueno, vamos a ver si... Allá voy. Sí, ¿veis que son como lingotes? Bueno. Pero qué... Pero tú no estabas arriba. ¿Qué clase de magia negra es esta? Bueno, a ver. Vale, vale. Vale. Bueno, vamos a empezar por aquí primero. ¡Ojo! Es su familia. Es un niño. Bajo el sol. Claro, chantaje. Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos. Debió obedecer para que no los mataran. Tiene sentido, chicos. Tiene mucho sentido. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Pues ya sabemos dónde está. Y por último... Un diario. ¿Podemos leer? Sé que sabía leer contratos, pero no lo tenía por un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. A ver si nos dejan leer. Este supongo no. Bueno, chicos. Voy a ir pasando un poquito rápido. Si queréis leer tranquilamente, ya sabéis que podéis pausar. ¿Vale? ¡Vale! Vale, a la excavación de Colón de Roca supuestamente tendremos que ir Pues vamos allá No hay nada más, ¿verdad? Creo que no A ver, hablemos con este buen hombre Que seguro que va a querer acompañarnos, ya veréis Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme Se hacía llamar amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco Revela lo invisible ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero De alguna forma Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias Y también ver lo que muestran los otros focos Como ver a través de los ojos de otro ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido sola Espera Si el dispositivo puede mostrar lo invisible Déjame ir, Erend Solo quiero que me ayudes, Aloy Debo saber quién mató a Elsa No solo el ejército de los Karyas sombríos, eso ya lo sé Sino los soldados que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra, no la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo donde encontraron el cuerpo de Elsa Y te esperaré allí Solo necesito tu foco unos minutos No me hagas suplicar El paso del Risco Rojo Veré qué puedo hacer Bueno chicos, vamos a salir de la casa Y vamos a ver qué misión hacemos primero Si la principal o esta que también es principal Pero que imagino que podremos Dependiendo del nivel requerido veremos cuál hacemos A ver, un instante Vamos a echar un vistazo a lo que os digo Misiones principales Claro Nivel 19, vale Una cosa es dos o tres niveles por encima Pero esto yo creo que es pasarse Porque nosotros tenemos Nivel 12, vale Con lo cual Lo que voy a hacer va a ser Primero vamos a ir a hacer esta La vamos a marcar En el mapa Para estar un poquito más Mejor orientados Y después ya haremos la otra, vale A ver si subimos un poquito de nivel haciendo esta misión Y así iremos un poquito más Más sobradillos Vamos a ver Vamos a ver Que me estoy mareando Vale, por aquí es por donde hemos venido Es fácil Tendremos que seguir el mismo camino Vamos a aprovechar Si pasamos por la hoguera de antes Y vamos a guardar la partida de nuevo Llevamos ya 15 minutos de juego Y prácticamente todo ha sido diálogo Pero ha sido muy importante Todo lo que hemos escuchado Así que Ha estado bien la cosa Eso tiene pinta de ser un ascensor Qué pesaditos Me cabrea un poco Que siempre que paso al lado de un soldado Clavan a lanza en el suelo No vas a causar problemas ¿Verdad? ¡Eh! ¡Eh! ¡Está flotando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué clase de maquia negra! ¡Eso está! Bueno, vamos a continuar Bueno, chicos En un juego de mundo abierto como este Es totalmente normal encontrar cosas de estas ¿Vale? No que nadie se asuste Estoy pensando ¿Dónde está mi pastador? ¿No está mi pastador? ¿Cómo se supone que voy a viajar yo ahora? Bueno, pues me tocará ir a patitas, supongo Pues nada O agenciarme otra criatura Darme un instante, chicos Que guardo en un segundo Chicos, a ver A punto el tiempo 16 minutos Prácticamente clavados Y nada Pues vamos a continuar Voy a aprovechar Para pillar por aquí Unos cuantos Recursitos Que me pueden venir bien Vamos a curarnos Hablando de esto Porque como nos pille por ahí una bestia Nos van a hacer un 8 Los curamos otra vez Perfecto Tengo por ahí, por cierto Vale, tengo pócimas también De estas Pociones, perdón Pócimas Bueno, tanto, monta, monta, tanto Que también nos vienen bien para curarnos Y nada Ahora es cuando vamos a ver Si hay bestias por aquí Que me puedan ayudar No tiene Mucha pinta De... Tengo el inventario lleno No tiene mucha pinta A ver por aquí Alguna criatura Que pueda agenciarme Pero bueno A ver si salimos de esta zona Visiones Comerciantes Hogueras Y todo lo que quieras Pero yo quiero salir Raul muy veloce aquí Atención Una tormenta de arena Qué fuerte Claro, hombre Obviamente estamos en el desierto Pero es que Qué puntazo, chicos Es que este juego tiene Todo tipo de detalles Que te sorprenden A cada paso más A ver cómo vemos ahora Lo que tenemos por los alrededores Madre mía Maldita arena Parece que hay gente en peligro, chicos Eh, no sé yo si Echar una mano Bueno, creo que he llegado He llegado tarde Si lo llegas a ver antes Quizás pueda Repiñear un poquito Como debe ser Vale Me lo llevo Hay que ser más rápido, amigo Estoy callado Para que escuchéis El sonido, tío Estaba en el bando equivocado Está tan bien hecho De verdad Es que es Es una gozada, chicos Es una gozada Me encanta Me encanta este juego Me gusta disfrutar de estos juegos En este caso sé que esta serie Bueno, a estas alturas Eh, hoy Eh, cuando estoy grabando este vídeo Habré subido el segundo capítulo Este es el octavo Eh, no sé Si os estará gustando mucho Eh, porque el primer vídeo Tampoco, bueno Hace pocas horas que lo he subido Y obviamente Pues tiene No tiene muchas visitas todavía Pero bueno Hace poquitas horas Habrá que esperar unos 5 o 6 días Para ver La acogida que tiene El La serie Pero yo espero que os esté gustando ¿Vale? Porque a mí me encanta Subir estos juegos Que tanto me hacen disfrutar Solo espero poder transmitir Como mínimo La mitad de lo que me hacen disfrutar ¿Vale? Hay juegos que me gustan más Juegos que me gustan menos Y yo Solo subo los juegos Que me gustan realmente ¿Vale? No soy como otros youtubers Que suben juegos Porque están de moda O suben No sé Los típicos vídeos ¿No? Para tener visitas fáciles Yo solo subo lo que me gusta Si tiene visitas Pues mejor Y si no tiene Pues que le vamos a hacer ¿No? Habrá que aguantarse Habrá que esperar Ya sé que muchas veces subo series Y a corto plazo Tienen poquitas Pero después Al cabo de pocos meses Pues van teniendo más Como pasó por ejemplo En su día Cuando subí Algunos juegos De la saga Arkham ¿Sabéis? Que en su momento Tuvieron pocas visitas Pero ahora tienen un montón de visitas Todas las series que tengo De la saga De la saga Básicamente Mirad chicos Que tenemos ahí Son bandidos No sé si rodear un poco la zona Es que no me apetece Enfrentarme A todos los enemigos Con los que me cruce ¡Hombre! Dios que susto tío Pensaba que Una vendedora ¿Qué hace que una vendedora En mitad del yermo? Un momento chicos Vale ¿Veis? Porque me están haciendo dar Creo que me están haciendo dar Bastante vuelta Cuando realmente Vale ¿Veis? Ya lo sabía Es que Es que Es que Se las trae a veces El sistema este Para orientarte Se las trae un poquito Pero bueno Vamos a Subir Machaco botones Como siempre Y Uy Que se me ven Vámonos Ya estamos aquí chicos Mirad ahí lo tenemos chicos All in Esto es lo que pretendes Devolver a la vida Estas Cosas Antiguas Nos servimos De su poder Máquinas diabólicas De debajo De la tierra Es una pesadilla Pesadillas Así Los peores sueños De nuestros enemigos Cumplidos Si Alzaos Falta poco Adiós a cazarlo a solas Esas cosas Nos destruirán A todos Solo destruirán A nuestros enemigos Y nos devolverán Las tierras Que nos arrebarán ¿Qué ha sido eso? El foco Dejó de funcionar Registrad la zona Podría haber intrusos Perdona esta intrusión Alloy No me has dejado alternativa ¿Quién eres? Una parte interesada Sus focos Están desactivados Pero no sé cuánto tiempo El resto depende de ti ¿Quién eres? Bueno Parece que este misterioso Personaje Nos ha echado una manita Madre mía ¿Sale que estamos aquí o qué? Son muchísimos Claro Lo que yo no sé Si yo le disparo Van a poder subirse aquí Porque como se suban aquí Me van a fundir Literalmente ¿Vale? Estoy bastante lejos Vale Vamos a avanzar un poco De momento De momento creo que vamos bien Como siempre Voy a intentar En primera estancia Usar un poquito El sigilo Marcamos Marc Marcamos 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 Vale Creo que más o menos Están todos marcados Más o menos Mira Lo voy a intentar Dar en la cabeza Pero sé que no No lo voy a matar Oh sí Pero ¿Por qué a veces Los mato y otras no? Tío No lo entiendo No sé Porque a veces Sí que los mato Y otras no No sé No Es un misterio No entiendo ¿Qué le ha pasado a esta máquina? ¿Había dos Y las ha caído? ¿Cómo ha sido eso? Aquí 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 Estamos bien Chicos Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Súperé la prueba No me mines No me mines Era normal Chicos Era normal Estoy aquí A ver si voy a dejar ¿Ven a hacer ¿Ven a hacerle otro track Sigiloso? Ven hacia aquí Ven hacia aquí Ven hacia aquí ¿Ves? Me refiero así Bueno así Pero apuntando un poco mejor ¿No? Madre mía Chicos Lo que ha costado Vamos allá Ha costado Pero aún así Todavía falta otro más ¿No tenéis nada mejor que hacer? Eso digo yo Ha costado Pero Bastante No sé si habréis editado Un poquito Esta parte del vídeo Porque Y todavía me queda el de arriba Que está en el quinto pino Creo que ya está Chicos Ha costado un poquito Como os he comentado Seguramente Habré editado Ligeramente El combate Porque Es que Es que Ha sido un combate Que duro Muy duro Te lo prometo Te lo contaré todo Más te vale Los Eclipse Iban a matarme Porque me parezco A otra mujer Mayor Con el doble de edad Pelo corto ¿Quién es ella? No lo sé Mi foco Encontró su imagen Una vez En las ruinas De fin del creador Quizá puedas Encontrarla allí ¿Viste su imagen En las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta Y junto a ella Un dispositivo antiguo Con la imagen De la mujer Mi foco Grabó la localización ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas Las hago yo Los que vinieron a por mí En la prueba ¿Quiénes son? Los Eclipse Una especie de guerreros sagrados Una secta De los Karya sombríos ¿Karya sombríos? Pero no son como todos Los Karya que conozco Ellos no rezan al sol Adoran a una especie De demonio No me interesan Sus supersticiones No son Supersticiones Su demonio Es real Tiene nombre Y voz La voz más terrible Y obedecen Su voluntad ¿Qué buscan Los sectarios Eclipse Aparte de a mí? No lo han dicho Si piensas en la guerra civil Karya Seguro que quieren derrocar Al rey sol Y recuperar Meridian ¿Qué tengo yo Que ver con eso? No lo sé Cuando nos atacaron En la prueba Vino uno a por mí Alto Frío Fuerte Helis ¿Y quién es? El terror del sol Apilador de cadáveres Así lo llamábamos Los Oseran Cuando era el campeón Del rey loco Ojalá hubiera muerto Con su rey Pero ahora lidera Los Eclipse Te aseguro Que es el hombre Más peligroso Que existe ¿Cómo te reclutaron Los Eclipse? Sé que secuestraron A tu familia Pero ¿Por qué tú? Era un excavador Buscaba en lugares oscuros Se me daba bien Supongo que sabían Que sería útil Como explorador Había entrado En fin del creador En la superficie Me esperaban Como me reí Cuando vi al sacerdote Pero entonces Me enseñó el estímulo De Helis Y dejé de reír Me dio un foco Para ver Todos mis movimientos Yo seguía órdenes Tenías acceso a Meridian Qué casualidad ¿No? Lo oí una vez Y me estremecí Solo una Fue cuando te vio Esa voz es Tan fría y horrible Que te pela los huesos Te vacía las entrañas Un sonido metálico Pero distinto De cualquier cosa Escavada o forjada ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema Solo eso Pero con la voz De un demonio ¿Por qué extraen Los Eclipse Máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían Para chatarra Pero las han devuelto A la vida Conectan una especie De dispositivo A los cadáveres Para que Hades Pueda susurrarles E invocarlas Desde la tumba Ya he luchado Contra esas máquinas ¿Hay otras? Sí A las que has derrotado Hoy las llaman corruptores Pero hay otras Más grandes Equipadas con antiguas armas Las llaman portadores de muerte Solo las he visto enterradas Pero después de lo de hoy Todo es posible Creo que están preparando Un ejército Entonces El mundo caerá Y ayudé a acabar su fosa Ya es suficiente Hora de acabar con esto No suplicaré Por mi vida Pero si queda piedad En ti Libera a mi familia Por favor ¿Y dónde están? Mi foco grabó La localización Siempre hay guardias allí Pero parece que sabes Apañártelas ¿Puedo ser malo? Harán falta Muchas buenas obras Para compensar tus crímenes ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí Forja una nueva vida Una más digna Entonces viviré el resto De mi vida En deuda contigo Ve al lugar Donde retienen A tu familia Y espera a que llegue Sus vidas serán Las primeras que salves No me gané Tu misericordia Pero daré la vida Por ser digno De ella Te estaré esperando Bueno Y ahora es cuando me decís ¿Por qué no lo has matado, Toni? Porque soy una persona Buena y pacifista Y no voy a hacer daño A alguien Pudiéndolo perdonar Y bueno, chicos Vamos a ver Estamos en el quinto pino Vamos a ver Cómo salimos de aquí ahora Tenemos un nuevo recado Vale Tenemos que salir Por... Un momentito Que se supone Que Vale, vale, vale Es que veía Hay una cosa rara Y digo ¿Qué está pasando aquí? A ver Abramos el mapa Tenemos tres puntitos De habilidad Y había aquí una cosita Que estaba deseando Pillarla, ¿vale? Ahí la tenemos Misiones Principales ¿Veis? Bueno, tenemos ahí Un montón de cositas Segundarias que hacer Esto ya lo haremos En el vídeo del domingo Si puede ser Y... Vamos a Marcar esto A mostrarlo en el mapa Madre mía Cada vez más lejos Si al final estamos Descubriendo todo el Todo el tema del Del mapa ¿Qué tenemos aquí? Campo de los caídos Bueno, vamos a intentar Llegar hasta aquí Primero hasta el marcador ¿Vale? A ver cómo salgo yo De aquí Como os he dicho antes Me va a tocar Dar un poquito De vuelta Vamos a guardar La partida Que llevo un buen rato Sin guardar Otro capítulo Bastante interesante ¿Vale? Tampoco es que haya sido Épico Pero lo que hemos Lo que hemos descubierto Ha sido muy interesante Desde luego No todos los vídeos Pueden ser épicos Obviamente, ¿no? Hay que ir jugando Poquito a poquito Y descubriendo Los secretos Perdón Que oculta el El juego Vale Vamos a la hoguera Sé que en aquella dirección Me voy a encontrar Con alguna hoguera Obviamente Es que, claro En aquella dirección Me tengo que encontrar Con alguna Y por ahí también Pero prefiero Primero Asegurar Mirad Vamos a guardar Y vamos a ver Si cazamos a uno De estos bichitos Para poder usarlo ¿No? Vale Vamos a ver Soy un pastador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, señor Montémonos Pausemos un segundito Disculparme Quinto pino Y medio Ahí estamos Y bueno Afortunadamente Parece que hay un caminito Como es una zona nueva Obviamente Vamos a intentar Hacer el camino Hasta llegar al destino ¿No? Porque obviamente Descubriremos Nuevos entornos Y creo que esto Es interesante siempre Pues amigo mío Lo siento por él Pero que se las apañe No puedo pararme Cada diez metros Siempre que haya alguien En peligro Más que nada Por vosotros Porque si no Se me Se me vais a aburrir ¿Sabéis? Tanto parar Y parar Y parar ¿Sabéis a qué me recuerda Esto también un poco? Atención chicos Es que era como Una tormenta eléctrica De fondo De muy fondo Pero no Habrá sido un pequeño Defecto gráfico Supongo Ya estoy cerca Pauline dijo Que había una imagen De la mujer A la que me parezco En un dispositivo Si es mi madre ¿Cómo puede haber Rastros de ella? Tan lejos De las tierras De los Nora No lo entiendo ¿Quién es? Se llama Elizabeth Sobek ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno Cuéntame ¿Qué sabes de ella? Si sigues por este camino No tardarás en conocerla Tan bien como yo Puede que incluso mejor Pero cuidado Fin del creador Está atestado De soldados eclipse Para ocuparte de ellos He dejado fuera de las ruinas Un equipo que te servirá Tu foco Te mostrará el lugar Pues que bien O sea Me he tenido que parar En el peor sitio posible Vamos a pasar de aquí chicos Porque esto es Vamos Una vispero Pero Chumbo chumbo Vamos vamos ¿Dónde me iba a meter tío? Me podía haber llamado Un poco antes ¿No? Aquí el compañero Vamos a ver Vamos a ver Voy a curar Un segundito Abramos el mapa Tranquilidad Vale Menos mal Menos mal Menos mal Si es que pensaba Que tendría que limpiar El campamento ahora Y Me decía yo Vaya palazo ahora Ponerme ahí a limpiar Todo el Campamento ese ¿No? Dichoso Madre mía tío No se ve nada por aquí Espero que no resbale Por aquí corriendo No lo creo Sería demasiado épico Y sigo Sigo Pensando Que sería muy épico Que guapo La niebla esta Así El efecto de luz este Como volumétrico Sigo pensando Lo que os comentaba Un momentito Que estaría súper guapo Que en algunas zonas del juego Hubiera la aurora boreal ¿No? Es tan Tan mítica Bueno Se supone que está por aquí ¿No? Ah Es aquí Vale Bueno Esperemos que sea de fiar este hombre De momento parece que sí ¿No? Lanza cuerdas Gracias Y bueno chicos Vamos a ir guardando la partida Dejando aquí este episodio No sé cuánto habrá durado Porque habré editado un poquito La parte esa del combate Que hemos hecho antes Porque se ha alargado Bastante el combate Y tardó un montón en matar Al robot ese Que teníamos que destruir A la máquina Así que nada Vamos a Sobreescribir La última partida guardada Como siempre Y lo dicho Vamos a ir dejando aquí Este episodio Como siempre Espero que os haya gustado Que estéis disfrutando Del juego Tanto como yo Si así es Ya sabéis Que podéis agradecerlo Puntuando Me gusta Que siempre me ayuda Un montón Y cualquier pregunta Duda o sugerencia Os invito a que dejéis Vuestro comentario Siempre es un placer Leeros y responderos Poco más Gracias como siempre Por verme Y aguantarme Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!